Como parte de los festejos de la temporada, el gobierno estatal puso en marcha una serie de actividades para toda la familia en las principales plazas y plazuelas del Centro Histórico, dentro del programa Navidad Deslumbrante que lanzó la Secretaría de Turismo. Vamos a tener nueve actividades permanentes en la Plaza de Armas, como son el Paseo del Trineo de Santa, la Nevada Deslumbrante, que habrá tres nevadas por día. Las nevadas duran aproximadamente 15 minutos y vamos a difundir los horarios para que las familias zacatecanas puedan asistir y vivir una nevada dentro de la Villa Navideña. En la Alameda tendremos venta de comida, el Festival del Rosca de Reyes, el taller de regalos con venta de productos zacatecanos y un tobogán de nieve para los niños. Esperamos que sea uno de los espacios con más afluencia. Además, se ofrecerá un programa cultural variado, con la participación de Circo Dragón, Marachi Gamamil, el Circo del Cascanueces y un concierto de Navidad en Suic, por parte de The Jazz Company Big Band de Aguascalientes, así como el Magno Concierto de Ana Sirré. Esos son, digamos, los espectáculos artísticos más llamativos, que sí, pues muchos de ellos son por primera vez, están incluidos en este programa, además de algunas propuestas que tendremos, como son pastorelas, como son posadas y lo que algunas escuelas estarán también acercando para poderlo presentar en estos escenarios. Entonces, la propuesta es que asistan en compañía de la familia completa, de amigos, de vecinos, que nos ayuden también a convocar a todo tipo de públicos. Autoridades invitaron a la población en general a disfrutar de la decoración navideña en callejones, plazas y plazuelas del centro y difundir su belleza a través de redes sociales, con fotografías acompañadas del hashtag Navidad Deslumbrante 2018. Estaremos colocando por el orden de 400 adornos navideños, de igual manera como lo señalaba la doctora, estamos interviniendo con el apoyo de las diferentes secretarías, 12 callejones y plazuelas, y este año estaremos colocando en lo que es la Avenida Hidalgo, un túnel de luz y sonido, que seguramente por ahí ustedes vieron ya las estructuras que se están colocando, respetando, por supuesto, los inmuebles de nuestra capital, sin dañar lo que es nuestra ciudad, nuestra arquitectura. Para Sistema Informativo CISART, Franco Elizondo Márquez.